¿Quién no quisiera trabajar en un lugar como este? Pues se trata de la nueva sede de la marca de la manzana, a la que han bautizado con el nombre de Apple Park, el nuevo campus de la empresa ubicado en Cupertino, California. Este proyecto fue creado por el propio Steve Jobs hace muchos años atrás, con la intención de darle a nuevas generaciones mejores herramientas para crear e innovar. La construcción de este monumental edificio se inició en el año 2014, y posee una extensión de 175 acres aproximadamente. Toda esta imponente edificación funciona con energía renovable. Muestra de ello son los paneles solares que forman parte del techo de la edificación circular, edificio principal del lugar, el que será usado para albergar a más de 12,000 empleados con alrededor de 8,200 estacionamientos. Las primeras imágenes de cómo luce hoy en día este lugar se lograron gracias a un dron y en ella se puede apreciar que, pese a que sus puertas han sido abiertas, aún quedan algunas áreas por culminar. El lugar está rodeado por 7,000 árboles, los cuales han sido cuidados por especialistas en paisajismo y se plantea replantar algunas plantas autóctonas como árboles de albaricoque. El Apple Park cuenta con un amplio patio central, un lago artificial, gimnasio para empleados, canchas de baloncesto y otras actividades deportivas. Además, claro, del comentado y famoso Steve Jobs Theater, un auditorio de 1,000 asientos que está ubicado en una colina, uno de los puntos más altos dentro de este lugar. El auditorio ha sido establecido como el punto de reunión donde se realizarán presentaciones futuras de la marca. Por lo pronto, el iPhone X fue develado aquí en septiembre pasado. El Apple Park Visitor es una especie de estación de descanso para los visitantes de la marca. Este lugar, además de tener un área de cafetería con acceso a un deck techado, también cuenta con ambientes en los que el público podrá disfrutar de los productos de la marca, así como adquirir una serie de objetos de merchandising que no se venden en los iStore. Los planes a futuro que tiene esta compañía con esta nueva sede incluyen llegar a contratar a 22,000 trabajadores en los próximos cinco años y esto como parte de un compromiso de inversión de la empresa que asciende a 350,000 millones de dólares con los que se busca mejorar la economía de los Estados Unidos. Pero, ¿cuánto invirtió Apple en esta construcción? Pues, aunque en un inicio se estimó un gasto de 160 millones, lo cierto es que el presupuesto para el 2013 se había incrementado a 5,000 millones de dólares. Aunque la compañía no se ha manifestado al respecto, no es difícil pensar que este presupuesto se haya disparado aún más, lo cual de hecho no afectará a las arcas de Apple, ya que solo en el 2016 registraron reservas de dinero por más de 215,000 millones de dólares.